¡Suscríbete! Es todo lo que tengo yo, siempre dispuesto a mostrarte todo lo que me da el arte. El arte es un carnaval, una batalla naval, necesito alguien genial, que sea feliz al final. A mí me gusta bailar, también un poco inspirar, algunas veces hablar que me inspira también a escuchar. A mí me gusta alegrarte y también quiero animarte, pongo todo de mi parte. Cuando me quiero expresar, a mí me gusta cantar, pero en cualquier lugar me gusta bailar y cantar. Estamos llenos de sensibilidad, pero no todos lo podemos mostrar, sin embargo soy artista y lo puedo remediar. Salgo a la calle a buscar inspiración, cada vez que veo arte cambia mi expresión y cuando escucho música late mi corazón. Cuando tengo mi opinión saco mi expresión y se le mira mi inspiración. El arte me hace remediar los problemas de la vida, está tan irreal, expresando lo que siento y desahogando en el momento. Eso que a veces me hace sentir tan mal, el arte me hace resiliente y la lucha para el cambio está en mi mente. El amor al arte es lo que me hace inteligente y me ayuda a enfrentar los problemas de la vida. El arte es una expresión que genera inspiración, necesita compresión y un poquito de pasión. Pero el arte también sirve para gozarte, sentir tu emoción es tu inspiración. También te sirve para la vida, para la vida que tú quieras y también necesitas comprensión, inspiración y mucho, mucho amor. Necesitas luchar, amar y remediar lo que se rompió, arreglarlo y tener valor. Gózate de la vida, va a la calle, inspira, que tu arte pueda crearte. ¡Esto se trata el arte! ¡Esto se trata el arte! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias! ¡Gracias!